A la bestia, está cayendo mucha gente y están cayendo primero que yo A ver, ¿dónde? Tenemos que agarrar una casa urgente Esa aquí es mía, ¿eh? No se puede... No puedo desaprovecharla ¿Dónde se metió? Uy, estaba ahí ¿Qué onda gente? Yo soy Tinka y estamos en un nuevo video Ayer mirando los comentarios de mis videos Me apareció este comentario en particular que decía Tinka solo es bueno con habilidades Y ahí fue cuando me puse a reflexionar si de verdad soy bueno solamente con habilidades Por eso hoy quiero ponerlo a prueba junto con ustedes Ok chicos, ya me encuentro en mi cuenta de Free Fire Y lo primero que vamos a hacer va a ser sacarnos toda la ropa En realidad la ropa no hace al jugador Pero para que no haya conflicto de que hay, que es la ropa y esto y lo otro ¿Por qué los conozco? A mí no me cuentes tu vida Así que vamos a sacarnos toda la ropa que tengamos Y luego vamos a sacarnos todas las skins de arma y de habilidades Ok, ya estamos con el Adam por defecto básicamente Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser sacar las habilidades Porque eso sí afecta un montón en la jugabilidad de la persona Así que vamos a sacar todas las habilidades que tengamos Y vamos a dejarla por defecto Perfecto, ahora yo creo que por ahora no tenemos tanta ventaja en la zona de juego Pero sí tenemos ventaja en lo que vienen siendo las armas Así que también las armas vamos a sacarlas todas Y vamos a dejarlas por defecto, ok Para que no haya conflicto de que hay, dejaste esta arma con atributos De que esto y lo otro, ok Así que vamos a sacar todas las armas Y vamos a ver si de verdad tengo ventajas o no Ok, ya vamos por la mitad Ya sacamos casi todas las skins de arma Pero nos falta un montón Ojalá se pudiera sacar más rápido las skins de arma La verdad porque es medio tedioso estar sacando una por una Pero bueno Y bueno gente, ahora sí me encuentro con el Adam agresivo Sin atributos Sin habilidad de personaje Estamos en cero Estamos sin atributos de arma en todas las armas Así que vamos a ver si soy pura habilidad de personaje Si soy pura atributo, lo que sea Bueno, vamos a mandarnos una partida de BR Clasificatoria Y vamos a ver que sucede Y bueno gente, como siempre mientras carga la partidita Vamos a tirar alguna Lucky Royale de la tienda de Spumbleguys A ver, cual podemos tirar Esta está a 449 Uy, está carita, eh 899 Uf, están super caras, eh Pero a ver, por cual vamos Vamos a tirar esta de 149 A ver gente Vamos a tirar una A ver ¿Qué nos toca? Si me toca algo chafa, chau A ver, a ver, a ver Acá te tocan cosas piolas, eh Pero a mí no es el caso Bien la La caca que me dieron No puede ser Encima lo tengo duplicado Y bueno gente Me encuentro aquí en la partidita Y está lleno de insanos, eh A la bestia Está lleno de insanos Que parece que juegan bien El único boxito Agan soy yo El único boxito Agan agresivo Bien, acá hay uno Top de Perú de mini-Usi A la bestia Y está tirando en mute A la mierda Son menos tóxicos, eh Y bueno gente Ya estamos aquí en una partidita Y vamos a ver Dónde podemos caer A ver Caerá mucha gente en zona azul O será muy arriesgado caer aquí A la bestia Está cayendo mucha gente Y están cayendo primero que yo A ver, ¿dónde podemos? Tenemos que agarrar una casa urgente Una casa segura urgente O muero primero O salgo con 20 kills aquí, eh El problema es que caímos en casa Sin armas Así que vamos a ver Qué sale aquí Aquí hay una P90 Una SCAR Me sirve Vamos a dejar una minita por aquí Recuerden que estoy jugando Sin atributos de arma Y sin habilidades de personaje, eh Ok, se están peleando ahí en zona azul Y yo voy a ir rápidamente A robar kills, la verdad, eh Ok, están disparando de la derecha Uy, quedó un tiro ese Quedó a un tiro, gente Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo, gente Esa kill es mía, eh No se puede... No puedo desaprovecharla Uy, se metió Uy, estaba ahí Uf Bien Perfecto Hay otro crack Amigo, sin atributos de arma Literalmente saca 80 a la cabeza No saca nada Siento que me van a espaldear, eh Bueno, le rompimos un poco el pechito Pero se lo llevamos Y este crack que está aquí ¿Qué onda? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Vamos a buscar a este crack Seguirá aquí Me parece que ya se fue, eh Exacto, se fue ¿Desapareció? Ahí hay uno, mira No Tiene barret Tiene franco, gente Vamos a buscar a este crack acá Que se hizo el piola, eh Vamos a buscar lo que está por aquí Y el que estaba por aquí ¿Qué se hizo? Ahí va, mira Chao Perfecto A ver, ¿qué arma tenía este crack? ¿Qué arma tenía este crack? Que me reventó todo, gente Era esta su caja, ¿no? Sí Ah, ¿vieron? Tenía barret Tenía doble barret Este era insano, gente Este era insano, de verdad Quedan 24 aún Podemos hacer mínimo 10 kills en esta partida, eh La cosa es que tenemos que ir a buscar gente rápido Porque aquí se matan súper rápido, eh Así que voy a agarrar este propulsor, esta lanzadera Y me voy rápidamente para el medio de la zona Para el medio de la zona me voy, gente Habrá gente en Gatulistigua o en Bimas Acti Vamos a dar una miradita por Catulistigua Pero me parece que no hay nadie aquí, eh Ok, está medio vacío ahí Acá hay paredes, acá hay paredes Acá hay paredes Si hay paredes, hay enemigos Y creo que esas paredes son recientes Así que... A ver, a ver Parece que esas paredes son recientes A ver si me marca algo en el dron Me marcará algo en el escáner No me marca nadie Me voy a llevar la UMP en vez de la MP40, gente Me gusta más la UMP, la verdad, eh No sé qué arma más les gusta a ustedes Pero a mí me gusta más la UMP A ver, comenten ahí ¿Qué arma les gusta de cerca? ¿La UMP y la MP40? ¿O cuál? Creo que estamos bastante bien Pero quedan 17 personas Eso no me agrada para nada Porque se están matando súper rápido Así que vamos a tener que salir a buscar gente en el auto, eh Eso es lo que no me gusta Las partidas cuando tenemos que buscar muchas kills Mucha gente No me agrada para nada, la verdad, eh Ok, uno Uy Uy, es insano Es insano y me rugea Ah, es insano y me rugea, eh Bien, me gusta, eh Me gusta Yo también te rugeo, bro A ver, y si le dejamos una asminita por aquí Le dejamos esa asminita ahí como para que se la coma A ver si llega a comérsela Ok Tengo para tirarle esto Ah, me rompe el auto Es un Es un insano Chau, chau, insano, chau Chau, insano Quedó muertito acá en el suelo Ahora cómo busco kill, gente Me rompió el auto Quedan solamente 10 personas No puede ser Esas 10 kills tienen que ser mías, loco Cosa de terminar con 14 kills Ay Uy, uy, uy No, no, no ¿Cómo me vas a disparar de atrás? ¿Vos entendiste lo que hiciste o no? No, no, no No entiendo ¿Cómo me vas a disparar a mí de atrás? Es como regalarme la kill básicamente Ok, hay uno por la izquierda Está creo que con SKS, SBD O algo por el estilo Ojalá que no sea SBD porque me mata muy rápido esa arma Vamos a ver Ok, amarillo los plátanos Ah, se activó Orión Se puso pared Bien, bien, bien Vamos a rushearle, vamos a rushearle Vamos a rushearle porque acá no podemos desperdiciar kills Aquí no podemos desperdiciar kills, gente Está paradito aquí Ok Está muerto este Uy Uy, no Uy, uy, uy Es un insano quema pecho Es un insano quema pecho 3000 Bien, bien, bien Agresivo, agresivo mi panita Es agresivo mi pana Chau Uy, que pegamos, gente No, no, no Esa kill se merece un like Se merece un like, gente Y hay otro por aquí Ok Ok, amarillo los plátanos Le venimos por aquí Y no los llevamos, bro Al lobby Esta partida No es de mucha skill Pero sí buena skill, ¿no? Aquí hay una parecita rosada Así que sí o sí Tiene que haber gente Miren, hay una monstrua arriba del techo A ver, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la fiesta, loco? ¿Dónde está la fiesta que no me invitaron? ¿Dónde está disparando? Uy Ah, te vi, te vi, te vi Una precisiada Y chau Precisiada y chau Eso sabía Sentí pasos, gente Sentí pasos Eso lo... Ay No, me está andando entre dos No, encima tiene iris Puede ser No, nos tiramos los dos Ay No, me mata Me mata gente No, me encerró Encima el rata Me encerró Pero bueno Al menos no me mató Ok ¿Se irá aquí este? ¿O se fue? Chau Perfecto Gracias por no matarme, crack Pero el que me preocupa Es el que estaba aquí El que tenía iris ¿Dónde está? Quedan Bueno, quedan tres personas Y tengo ocho kills Podemos hacer las diez, gente A ver, estamos jugando En campo abierto No debería estar haciendo esto Pero acá hay otro Ah no, pensé que era uno Tiró un santino Ojo A ver, a ver Mostrate, bro Buena Me regaló la kill, gente ¿Cómo van a hacer eso, cracks? Me regaló la kill, básicamente Bien Queda solamente Dos personas Uy No Uy No, gente Casi me matan Quedan dos personas Y dos insanos Cuidado Tengo uno en la derecha Y otro en la izquierda Ahí vamos a plisiciarlo Este Uy, saca muy poco, gente Sin atributos Saca muy poco a la cabeza Pero ese insano Tiene que moverse de ahí Chau Perfecto Me queda solo este Me queda solo este enemigo Para ganarla No, no, no Está A ver Hay que esperarlo Tiene que bajar Tiene altura Yo no me puedo regalar Porque estoy abajo Pero vamos a Ponerle un poco de presión Gente Me va a tirar a nada Me va a tirar a nada Ah, es insana Es insana Ok A ver que venga Que venga Tengo granaditas o algo No tengo granada, gente Uy, tiene iris No Uy, uy Uy, uy Uy, uy Es insana Es insana con iris Chau Está un tiro, está Chau Buenísima, gente Esto para las personas Que decían No, que tenga Pura habilidad De personaje Puros atributos Acá tenemos El bulla, gente Así que Revienten ese botón De like Y esa suscripción Para seguir trayendo Más videos Como estos Más videos